¿Qué tal amigos? Pues de nuevo tuve que dividir en dos, ¿verdad? Este lo estoy subiendo un día después de que lo grabé, sin embargo pues tenemos cosas interesantes, salieron algunos spoilers todavía el día de ayer que, ok, hay mucho potencial, usualmente los sábados y domingos la cantidad de spoilers baja considerablemente, pero bueno, comenzamos con Soul Knife Spy, tres dos por tres manadas, Elf Rogue, ok, está en el color azul, así que no le veo sentido, cuando se daña el combate, jalas una, es un efecto Ophidio, si fuese imbloqueable, estaría bien, si costara uno menos, estaría bien, pero no es así, así que, lo dejo pasar, Trickster, Talisman, un manada azul, el mono equipado gana más uno a uno y tiene, cuando hace daño el combate un jugador, puede sacrificar el Talisman, si lo haces, pones un token, que es una copia de esta criatura, cuesta dos, no es un casco, Helm of the Host de Dominaria, donde pones tokens, que no son legendarios, este Talisman, este, tiene la situación de que, cuesta uno, es muy bueno, se equipa bien, es accesible, y además, hay cosas que quieres duplicar, en los decks Simix, está muy bien, o en los decks Azorius, está muy bien, hablo de Commander totalmente, porque son efectos que realmente a veces, no se abusan tanto en decks construidos, pero yo, seguiré la pista, conseguiré mis copias foil, porque tiene muchísimo potencial, con que haga daño, pones un, una copia, ok, es bueno, tenemos también, el Talisman Ripper, Ripper Talisman, un manada negro, imagino que es parte de un ciclo, aunque, probablemente el blanco y el rojo sean los peores, el mono equipado, cuando ataca, tiene Dead Touch, ok, le da evasión, cuando el mono equipado, ataca, solo, el jugador defensor, pierde dos vidas, y tú ganas dos vidas, ay, pero el Dead Touch, ayuda en ciertos decks, como Glissa, este, decks con Goblin en Sharpshooter, pero debe de estar atacando, probablemente si, sea muy malo, al menos, el coste uno, ayuda, en el deck de Erebus, de Commander, donde nomás tienes a Erebus, de mono, y al mercantil, pues se lo, se lo equipas al Erebus, te da uno de devoción, drena vidas, te da vidas, gana de Touch, ahí si le puedo ver algo de juego, pero fuera de eso, no, Teleportation Circle, 4 manas, es un Conjurer's Closet, el que se ayunaba sin Restore, solamente que ese era un artefacto, entraba en cualquier deck, y costaba 5, este, es blanco, y cuesta 4 manas, al comienzo de tu paso final, exilias hasta un artefacto, o creativo que tú controles, ojo, es hasta, es si tú deseas, luego la devuelves al campo bajo el control de su dueño, blinquear cada turno, suena excelente, obviamente nomás aplican el tuyo, sin embargo, pues está genial, probablemente quede como carta de 50 centavos, consigue todas las que puedas ahí, porque con el futuro, ya vimos lo que pasó con el Conjurer's Closet, esta edición de Dungeons, la estamos asociando con un Corset, y no es lo mismo, probablemente se abra más que los demás Corset, es obvio, está la mecánica de hacer dinero inmediatamente aquí en Wizards, sin embargo, el crecimiento de la población de jugadores es mucha, este tipo de efectos la gente los quiere mucho en Commander, y va a haber gente que compre 7, 8 copias, y en el futuro van a comprar 10 más, entonces, acércate a todas las que puedas, siempre y cuando pagues lo mínimo, luego tenemos, algo que me sorprendió, Treasure Vault, Tierra Artefacto, Artifact Land, necesito una inmediatamente, solamente por eso, si, para mi deck de la Veti, porque tiene sinergia, la tapea hasta la humana en color, eh, ok, o puedes pagar X y X, la tapea, las sacrificas, pones X tokens tesoro, eso es excelente, eh, eso tiene muchísimo potencial, muchísimo poder, y sabes qué, va a haber juego, va a haber juego en Commander, si, decks de Breya, decks de Ursa, todo deck que usa artefactos, la necesita, así que consigue copias foil, consíguela sin miedo, tenemos Sepulcher Ghoul, 2-1, por 2 manás, sacrificas un mono que no sea él, gana más 2, más 2, solamente la puedes activar una vez cada turno, es lento, pero al menos cumple su chamba, y es un zombie que tiene sinergia con varios, con el Undajin, no voy a ser tan duro con él, porque si bien tiene una limitante, es común, así que, mmm, está bien, y luego seguimos con lo que son las nuevas sagas que son Clash, no sé si se vaya a seguir utilizando esta mecánica, lo dudo, por este, lo que ha pasado con la nueva tendencia de Wizards, de que las ediciones son ya no más efímeras, y no hay una concordancia entre todas, como antes, en los bloques, pero bueno, la clase de Monje, 1 blanco, 1 azul, primer efecto, el segundo hechizo que castees cada turno cuesta 1 menos, ok, ok, le subes a nivel 2, ¿qué hace? cuando esta clase se convierte en nivel 2, le vuelves hasta un permanente que no sea Lant a su mano, tengo entendido que es a la velocidad de Sorcery, ¿sí? entonces, pues no puede ser retroactivo, no puede ser así de instantáneo, pero bueno, te da cierto tiempo, y además no necesariamente del oponente, puede ser tuyo, para activar un efecto, este, de blinqueo más adelante, y pagas 3 manadas, al comienzo de tu mantenimiento, exilia la carta del top de tu deck, mientras esté exiliada, puedes castearla, ¿sí? mientras, hayas casteado otro hechizo ese turno, decks de Jorion, lo pueden usar, tal vez, es un muy buen mana sink, hay decks de Commander, que lo pueden usar, ¿en qué medida? pues, tiene potencial, pero tampoco voy a decir que es All Star, luego tenemos, Miguel, no sé qué estás pensando, diciendo que, esto va en el deck de Edgar Markov, no lo es, no lleva mana blanco, por favor, ya deja de decir eso, Miguel Ángel, pero bueno, el hechizo, los hechizos que casten tus oponentes, en tus turnos, cuesta uno más, es un candado, para ciertos decks, combo, ojo, combo, ¿cuántos decks combo, de color blanco, conoces? vas a pagar uno, por este efecto, cuando puedes poner otras cosas, como Defense Grid, los monos, que controles, pagando tres manadas, en nivel dos, ganan más uno, más uno, se convierte en una Crusade, y, pagando cinco, cuando atacas, ¿sí? hasta el fin del turno, el mono atacante objetivo, gana más uno, más uno, por cada otro mono atacante, y gana Double Strike, ahí está bien, un deck mono blanco, lo va a usar, porque es un efecto cruzada, y luego, que pegue dos veces, ahí sí le veo juego, pero en decks, que tú me digas, que hacen muchos tokens, ¿qué puede ser? si es mono blanco, sí, pero si es Edgar Markov, que la mayoría es mono black, no, olvídate de eso, buena carta, pero tampoco la pongas, en cada deck, luego tenemos, otro libro, The Book of Exalted Deeds, tres manas blancos, es lo que me molesta, ya Wizards comentó, que es oficial, que a partir, bueno, ya tiene varios, varias ediciones, pero ya las ediciones, van a tener 20 míticas, y eso, no me gusta, porque necesitas haber más cajas, para sacar, más producto, si, las míticas que necesitas, ¿por qué no volvemos a la época, de 12 míticas? porque hay algunas míticas, como el, el deck de muchas cosas, o este libro, que realmente, ocupan espacios, solamente por ocuparlo, artefacto legendario, al comienzo de tu paso final, si tú ganaste tres o más vidas, pones un ángel, eso está decente, la devoción es buena, le da tres de devoción, pero luego pagas tres manadas, lo tapeas la exilias, pones un contador de iluminado, en un ángel, y, se convierte en un ángel de platino, a velocidad de sorcery, ¿en serio necesitabas eso? el efecto de poner un, un token ángel, lo pudieron haber puesto, una incomún, y esto de poner un ángel de platino, lo hubieran puesto, en otra carta, no, mezclar las dos en una, es muy mala, en mi opinión, el que te diga, es que es un ángel de platino, y el ángel de platino, lo aman en commander, si, pero el ángel de platino, lo puede reanimar y todo, este, nomás es una vez, y necesitas tener un ángel, así que, no, no, antes de que me siga enojando, tenemos, Magic Missile, tres manadas, no puede ser contrarrestado, divides el daño, tres daños, en uno, dos, o más objetivos, carta delimitado, en T2 es carta de banquillo, no es instantáneo, así que, adiós flexibilidad, meh, irrelevante, luego tenemos, Westgate, Regent, 4-4, por 5 manadas, vampiro, buen tipo de criatura, costa espantoso, porque, es una basura, vuela, ok, eso es bueno, tiene Word, que es, descarta una carta, si lo designan como objetivo, se contrarresta el hechizo, menos que descarte una, ok, está bien, pero que es lo que hace, cuando hace daño de combate, un jugador, le pones los contadores, al igual a la cantidad de daño, es un hongabunga, y que hacemos con eso, nada, simplemente, es un vampiro hongabunga, que, difícilmente va a ver el juego, si costara uno, pegar a uno, y defender a uno, y vuela, estaría genial, genial, si costara 2-1-1, vuela, me dolería, pero estaría decente, pagar 5, aunque sea un 4-4, no es genial, Paladin Shield, 2 manadas, equipo, artefacto, flash, cuando llega al campo, se anexa a un monito, gana más 0, más 2, equipa con 3, es un artefacto común, no le voy a hacer el feo, no entra en los peores equipos, de commander, porque se anexa mínimo, y tiene flash, pero más de eso, no, no creo que sea ni delimitado, es muy mala, y luego tenemos ya, algunos comandantes, y algunas cartas, ahorita que vamos a discutir, pero este es un comandante, de los reconstruidos, que van a sacar 5, si no me equivoco, te doy mi consejo, no los compres, están sobrevalorados, no hay, digo, se supone que van a subir spoilers, pero, históricamente, los decks de Iconia, los están poniendo ya en Amazon, el set de 5 por 70 dólares, así que, no, vigilancia, puedes verla del top de tu deck, en cualquier tiempo, puedes castear un arma, o equipo, de ahí del top de tu deck, cuando lo casteas, un equipo de esta forma, gana, cuando el equipo, llega al campo, se anexa a un monito, eh, 4-4, pega bien, expand, es un comandante decente, pero he visto que los comandantes, de los decks preconstruidos, terminan en un dólar, a menos que ya tengan muchos años, así que, lo vas a conseguir en un dólar, tenemos, Direwolf Prowler, tengo entendido que hay una compañía, que se llama Direwolf, así que, no vaya a ser que les pongan copyright, 2-2 por 3 manás, Direwolf Prowler, gana más 2 más 2, gana Heist, es un lobo, muy débil, es delimitado, si costara 2, vería juego, no es así, Mind Flayer, que, este arte, no, no me gusta, porque tenemos, este, este se ve genial, es un horror, cuando llega al campo, te llevas un monito del oponente, ganas el control del monito del campo, mientras controles al Mind Flayer, ok, cuesta 5, no es permanente, así que puede ser controlable, es buena carta casual, carta decente entre 2, porque puedes aprovechar el monito que te llevas, etc, ok, me gusta, el dragón azul, de ojos blancos, vuela Lightning Breath, cuando llega al campo, hasta el siguiente turno, un monito gana, menos 3, menos 0, y hasta otro mono, gana menos 2, menos 0, y hasta otro, gana menos 1, menos 0, 7 manas, 5, 5, si quieres jugar un deck de dragón, un budget, adelante, pero no es algo que tú digas, eh, aquí está la versión normal, luego tenemos, Druid Class, 2 manas, cuando una lan llega al campo bajo tu control, ganas una vida, meh, potencial, no está mal, por 2 manas, segundo nivel, puedes jugar una lan adicional, en cada uno de tus turnos, ok, ok, tercer turno, segundo turno la juegas, tercer turno subes el nivel, juegas otra, te está rampeando de cada turno, para 5, cuando se convierte en clase, nivel 3, la tierra objetivo, se convierte en un mono con haste, y gana fuerza y resistencia, igual al número de lance que tú tengas, se convierte en un finisher, tiene potenciales, no en común, yo le seguiré la pista, Silver Raven, un maná, 1, 1, vuela, cuando llega al campo, adivinas uno, es un artefacto, artifact creator, así que, algunos decks, le pueden dar uso, decks con Teshar, este, decks que buscan reanimar, decks de Ursa, incluso, hay potencial, luego tenemos, el Rheinbrit, Desert Doom, 5, 5 por 5 manás, muy buen, coste, y para lo que cuesta, y tiene evasión, vuela, y tiene War 4, mientras esté enderezado, así que, va a ser difícil, de que lo tumben, cuando hace daño, y combate un jugador, jalas una, si tienen menos de 3 cartas, en la mano, jalas cartas, igual la diferencia, tiene potencial entre 12, cuando se dé la rotación, puede ser una muy buena carta, dudo que le gane a Galasset, pero puede convivir, al mismo tiempo con él, en un deck, para que sean los finishers, se ve interesante, vuelvo a decirlo, Galasset, te pone tesoros, cuando llega, y todo, pero este te da ventaja de cartas, así que, yo le seguiré la pista, al inbreed, me parece que tiene mucho potencial, en el estándar, otros formatos, no, split de parry, que condenó a wizard, por olvidar esta mecánica, parry, era la decisión, de usar parry, y no lo usaron, bueno, que hace, sin comienzas, escoges un jugador, devuelves la mitad de criaturas, que controlas la mano, sorcery, pues, aquí mismo te lo dice, no, no lo hagas, no la juegues, price of loyalty, antes de que me digas, ¿por qué? pues, porque cuando le das la opción al oponente, de hacer acciones, estás perdiendo, price of loyalty, tres manadas, tengo una señora gritando, aquí afuera de la casa, ganas el control de un monito, hasta el final del turno, lo enderezas, gana haste, si se usó el tesoro, gana, más dos, más cero, es un acto de traición, mejor, que con posibilidad, no va a pasar mucho con él, Bron Diz, tengo entendido que este, si es de la edición, no es de, de Commander, ah, no, si, si es de Commander, este, tiene en Rage, cuando, se le hace daño a él, puedes hacer, un, dragón 5-4, que cuando hace daño, se sacrifica, si, cuando ese dragón hace daño, se sacrifica, y cuando lanzas uno más dados, puede hacer que Bron Diz haga un daño al mismo, así que aventar dados, 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 poner un montón de dragones, porque no son legendarios, y pegar con ellos un gabunga, una buena mecánica, gruel, está bien, ingenios, smith, 1-1, por dos manás, criatura, artífice humano, cuando llega al campo, ves las cuatro del tope, te quedas con un artefacto, ok, de mini tutorial, eso es bueno, cuando uno más artefactos, llegan al campo, bajo tu control, se le pone un control, más uno, solamente se activa, una vez por turno, es incomún, tiene apoyo para decks, que, tengan muchos artefactos, equipos, le seguiré la pista, está interesante, no digo que vaya a ser muy buena, que sea top tier, pero, tiene potencial, Rogue Class, cuando un mono, que tu control, le haga daño combate, exila al tope, de la liberidad de ese jugador, y la puedes ver, mientras está exiliada, para, subiéndolo de nivel, tus monitos, ganan minéis, eso no está tan bueno, pero el nivel 3, cuando, pues, llegas a él, puedes jugar cartas exiliadas, si, y gastar manada, el color que se te dé, decks y rogues, van a apreciar mucho, este encantamiento, porque es bueno, en los primeros turnos, y también después, porque generan más presión, y es un buen mana sink, así que, de seguir la pista, tiene potencial, a lo mejor 2 dólares, como dice aquí, me parece, mucho, pero unos 50, 1, me parece a buen precio, ya casi terminando, Sorcerer Class, CZ, cuando llega al campo, ojalá las 2, descarta 2, en decks de blinqueo, está muy bueno, si, en decks CZ de blinqueo, tiene potencial, llegando al nivel 2, tus monitos ganan, te da un mana azul, o rojo, que solamente, se puede usar, para instantáneos, o sorcery, o para ganar, un nivel de clase, para 5, cuando cases, un instantáneo, sorcery, haces daño, a cada oponente, ok, igual, el número de instantáneos, y sorcery, que has casteado, este turno, es Sphinx, o bone one, la varita, este, que hace daño, por cada hechizo, que casteas, que se le pone contadores, al artefacto, de 7 manadas, muy buen finisher, en decks CZ de commander, casual obviamente, así que, ok, buen encantamiento, buen encantamiento, tiene potencial, Zephyrs of the Hidden Waves, otro comandante, cuando uno, más bonitos, son puestos en tu cementerio, desde cualquier lado, Venture in the Dungeon, solamente se activa, una vez por cada turno, ya ves lo que te digo, pues mejor pones, Dead Eye Navigator, Perigreen Drake, un blinqueo, bueno, el Dead Eye Navigator, aplica como blinqueo, mana infinito, y blinqueas, al que Venture in the Dungeon, que no sea esta loca, ganas el juego, bueno, Create un Dead, cuando completas un Dungeon, devuelves un mono, de tu cementerio del campo, ok, este es un buen pello, pero necesitas blinqueo, si vas a jugar este deck, y no viene el Dead Eye Navigator, consíguelo luego, luego, por último, ya antes de que me vaya, Fighter Class, dos manadas, cuando llega al campo, buscas un equipo, y lo pones en tu mano, es un tutor, wow, además que es un encantamiento, y actúa como devoción, está muy interesante esto, eh, y, segundo nivel, las habilidades de equipo, cuestan dos menos, para activarse, ok, las vas dejando gratis, imagínate un deck de equipos, que nomás cuesta todo, equipar dos, hasta con espadas y todo, se vuelve muy bueno, me está gustando mucho, tercer nivel, cuando un monito, que controles, ataca, ataca, hasta un monito, oponente, lo bloquea, no está tan bueno, el último nivel, pero el primer nivel, está muy bueno, muy bueno, y hay blinquedos, para encantamiento, así que, me gusta mucho, yo creo que es, la class, que más me ha gustado, en fin, hasta aquí llegan, los spoilers, del día de hoy, espero que te haya gustado, el video, nos veremos, en el siguiente, chao, chao,